Oye, oye, oye Creció Sin traerme creyó La que perdió Esto no es así No es así Ya se ha acabado Esto no es así No es así Se ha terminado Te amo Me ganaste Te eligió Ya no está Esto no es así No es así No se ha avanzado Guerra Y gloria En fin Estas decisiones Intertenciones Demostrarle La importancia Ser pregosa Y ser buena Pienso y ahora que no está ella Una aburrida Que da esta pena Mas ya que importa Si el daño hecho está Al hijo Me tocan cuidar Esto no es así No es así Ya se ha acabado Esto no es así No es así Se ha terminado Te amo Me ganaste Te eligió Y ya no está Es todo No es así Mas no se ha avanzado Es todo No es así Mas no se ha avanzado Mas no se ha avanzado Es todo Porque cantar Te agafar No No se ha avanzado